Música 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 Vamos a ganar Tengo que dar una lucha Ay, este maje se cacquio en mis marshals ¿Quién? Caco ¡Ah! ¡Está atrás! ¡Docos! ¿A dónde vas? Venga, Fri Está del otro lado ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo vimos! ¡Atrás! ¡Lleva! ¡Tenía las marshals! ¡Muchá! ¡Este es retrasado! ¡Muchá! Eran cuatro contra uno Los está matando Montandiu Menko, no vayas pistola Matemos a Menko ¡Hala! ¡Muchá! Te conecto a otro ¡Mano! ¡Que caral! ¡Vamos a morirnos! ¡Cuatro contra uno! Menko, como vayas pistola No hombre, no No, no Andate por el otro lado, Shankar Usa Y no usa supresor ¿Por qué no te pones supresor de detonación? ¡Vamos a morirnos! ¡Usa lo otro! ¡Ya lo viste! ¡Muchá! 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 Veo que aquí hay problemas Entonces me pongo mi poderosa KN ¡Ese es Mountain Dew! ¡Mountain Dew! ¡Mountain Dew! ¡Yo no tengo armas creadas! ¡Solo tengo una! ¡Que mula sos! ¡Ay vos que eres pobre! ¡Yo bomba! ¡Muchá ya saben! ¡Yo bomba! ¡Yo bomba! ¡Yo bomba! ¡Yo bomba! ¡Aaaaaaah! ¡No mano! ¡Yo soy el bombero! ¡Ay! ¡Tapado! ¡Fiesta, fiesta! ¡Ay! ¡Pluma, pluma! ¡Ay! ¡Esa será para animal! ¡Inculta! ¿Quién lleva a Cos? Mira a Gokos lo que lleva en la espalda ¿Qué cosa? ¡A Shadow Claw! ¡Mano! ¡Se me huyó! ¡No! ¡Es que estos manches tienen hacks! ¡Ah! ¡El que te mató tiene hacks! ¡El que te mató tiene hacks! ¿Y por el que te mira así? ¿Cómo que tiene hacks? Pues te agrega cosas Y te pone y te quita cosas ¿Pero puedo disparar? ¡Si! ¡Si! ¡Solo te estorbo a la vista! ¡Ah! ¡Mata uno con eso! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡No vos! ¡Mankos! ¡Todas las Shadow Claws están así! Igual en cuanto por si aquí está jugando Estaba así ¡Vos lo estabas desplantando! ¡Ah vos de la izquierda atrás! ¡Ahí ya lo viste! ¡Uy! ¡Qué chulo! ¡Le hubieras pegado! ¡No le das tiempo! ¡Vamos! ¡No te asusten! ¡Javi Ruiz! ¡Urida otra bomba! ¡Ya lo viste! ¿Estás desconectándonos? ¡Ah! ¡Javi Ruiz! Me puse nervioso muchachos ya no No Javi la vas a activar Estás activando, estás activando Javi! Que malo que no lo hace Andate, 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 andate Ya no le da tiempo, ya no le da tiempo Come on, come on Que pro Javi Riesga Que gozate, se mata a Javi No Me cago mano, tiene más line que en el otro Es que yo quería matar a ese Yo solo me dije no, mato a este Mira, mira Andate, andate, andate Nah, nah, nah Vamos Guate Por izquierda viene la parte Van a ir a ver, vamos a ver Javi Riesga está poderoso muchachos Vamos guate Ay guacos gracias Vamos por acá, por aquí vos todavía Ya mi chado Klaus no se mira Eh aquí hay un Ponele mira Si solo se mira un mega cuadradote gris Ya lo viste, ya lo viste Toma, toma Muchachos que pedo Que pedo cachorro Llevo un cubo de Minecraft en la espalda Hey que pedo cachorro Como estas, yo estoy orgasmeo Vamos Vamos a calmarnos Vamos Falta una muchachas, falta una Vamos bien, vamos bien Los veo bien muchachas, los veo bien Mira que llevo en la espalda vos viste eso Si Es como que un cubo de Minecraft Cubo Pero hasta la HG40 está así No la HG40 Si la HG40 está bugueada No Si Cabo vos Vos llevas un panel Llevas una Una televisión Ay pero Sin pájaro Yo no miro nada Puta Saltada Mira esta onda vos Verga Mira, mira, mira cuando me la pongo Poneme esta Si Si se mira, se mira normal Loco Maten perras, matenme Ay, matenme esta Oh, ese jefe de papo ¿Quién se tiró el UAV? Ay Javi Aquí Aquí creo que hay mages que tienen Lows ¿O no? No 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 lo maten, no lo maten, no lo maten Me dejé matar para que Para que pusieras eso Yo también Vos los cracks Gracias Ahí va Maldix, atrás te escucho Vale Lo vas a activar si subió por el túnel el rosado Ay que me, que lento va esta imagen Lento Me va a hacer un ninja No Lento 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 Lo escuché que lo vi Lo escuché que lo vi como así Que lo vi Ostras Uh, buena, buena, buena mencos mencos hueco hueco 9-3 mucha marico 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 vamos y eso que estoy de prestigio mas bajo aparte de mencos y nestor hello kipi Que te extrangulo Yo ese me custodí que nada mejor hago este Agua Pucha me intento escudir un brito Que me despende Subtitulado por Jnkoil